Gente de mi pueblo, cuarta temporada. La historia de nosotros es bastante triste, éramos, yo y mi hermanita, niño abandonado por el padre, se fue a Buenos Aires para no volver nunca. Vino cuando me casé de 40 años y nos crió un tío abuelito del campo, de la trampa del tío, Ramón Vergara, a él desde que la canso. Así ve, siento al niño, caballito, canto búturá, canto búturá, canto búturá. Y le cuento, ya cuando volvía de los sueños, ya era un joven, ya de la música, de Buenos Aires venía, ya tenía 18, 19 años, ya no podía hablar de viejito, pero casi lo hicieron y me llamabas. Me sentaba y yo me sentaba, para que me cante. Por eso fue la primera canción que mezcló la alegría con la tristeza. Él me cantaba y yo lloraba. Nada más, no puedo decir más. Y la canción, le voy a decir, no se llama, que es el amor de La Rioja, le puse, el cariño de La Rioja, le puse. Es canción de Tati, así que la única canción que tiene dos títulos, y además, tres títulos. Me ha hecho perder el nombre. Yo soy Isabel Tolentino Salguedo, Kili Lime. Y después fui perdiendo más el nombre. Los Tati Metre, y yo ni Kili, tu, tu. Ve, remise el Tati Metre. Cuando yo vuelvo a La Rioja, después de tanto tiempo, era famosa. No sabía que era famosa. Le había tomado el pueblo. ¿Sabe quién es el baño? El pueblo. Nada que ver con Tati Metre. El pueblo, es de él. ¿Le gusta? Porque él tiene el verso más bonito de todos los tiempos. Son recuerdos tan hermosos, 03. De La Rioja, la tan querida. Han pasado tantos años y este chango, no te olvides. Es el verso más hermoso que hice para la Rioja. *** Cuando yo era muy changuito, recuerdo con emoción, mi tatita me cantaba, qué bonita su canción. Que me hace reír y que me hace llorar, con mi hermana por el burro muchas veces discutía, porque muñeca de trapos que encontraba le corría. Que me hace reír y que me hace llorar, que me hace reír y que me hace llorar. Como nunca se llamaba el perrito que tenía, pero a veces yo le daba de comer algunos días. Son recuerdos tan hermosos de mi rioja tan querida, han pasado muchos años y este chango no te olvida. Que me hace reír y que me hace llorar. Que me hace reír y que me hace llorar. Que me hace reír y que me hace llorar. Antes se pagaba y mi mamá cuando no le alcanzó ya la plata y ya dejé de estudiar. Era caro. Escribo desde los ocho años. Así que hasta los ochentos tengo setenta y dos años de escritura. Ellos saben, escribía todo el año y quemaba el 20 de diciembre, que no me gustaba ninguno. Ella y la otra chica, ella me quemaba, no quedaba nada. La historia de escribir bien, no va y se escapa un papel. Yo tengo cosas misteriosas en mi vida. Aquí no creo que a nadie le haya pasado eso. Me pasan cosas del misterio, son cosas de Dios. Se escapa un papel, me levanto en la mañana para limpiar el patio. Yo tengo media cuadra. Y ahí estaba. Yo había escrito las dos frases, estaba completo. Las he escrito, ¿entendés? Ocho versos. Me quedé, me asusté. Yo digo, brujeré. Claro, me asusté. Me asusté mucho. Y de ahí empecé a escribir, me empecé a gustar. Porque jamás me gustó. Porque no hay peor crítico que el propio. Para mí es peor. Tanto en la música, en la vida. De todo, es un crítico terrible. En los 17 años, volví 36 veces a ver La Mimada. Nunca dejé de verla. Y sé lo que duele, estar lejos. Y yo, lo que escribí, el primero, lo escribí allá lejos. Con ese dolor de la nostalgia. Después lo voy a decir. La gente. Volví para casarme a los 33 años. Y ella, mi novia, tenía 29 años, ya de jovencito, ya con edad grande. Y nos casamos, fuimos muy felices. Tenemos un hijo marrón. María de los Ángeles, María de Isabel. Y Patricia de Lucero. Mi madre me dijo una frase y se me quedó para siempre. A veces Rosal dice que parece ser como marrón, fiero, pero adentro está el talento. Ya va a ver cuando llegue la primavera, te va a entregar la mejor flor. Y de ahí hice yo ese recuerdo de mamá. Le escribí yo... El rimero celeste que siempre nebracopla en la noche de luna de serena quietud Ha nombrado el encanto que tiene mi provincia Ha dejado unos cerros en brujos de un azul Una ilusión me lleva como en coche de plaza En el que chaza recta solía desandar Dejando en los hogares la buena aventuranza De un LV14 que nunca de volver Pero dejo en el aire La voz de Eduardo Monte El clavel de su glosa en las chayas de Oyola Domingo de folclore de la copla riojana En el aire las voces El dulzor de Cecilia Y los niños cantores de la flor del cardón Lastima la nostalgia y duele el desarraigo Culpables son los sueños Te arrancan del solar Desamparado y lejos Lloró el niño del alma Diciéndome al oído Es tiempo de volver Mis sueños fueron siempre Los mismos tantos años Y oñosos Terevinto el largo boulevard Mi ansiedad desmedida La emoción de un regreso El beso de mi madre La vieja terminal Y el rimero celeste Que siempre enedra copla En las noches de luna De serena quietud Sigue enedrando copla Con urdimbre de luna Como Doña Ramona Frescura A tu embrujado azul Rioja mía De este disco El Grito del Interior Hemos elegido Para ustedes Compartir esta poesía Que me llega Que me ayuda A seguir lejos Que es de Ramón Navarro Que es mi pueblo azul Cuando me miro adentro Cuando me siento El alma Renacen Cerros y cielos azules Y esa vertiente Con nombre de diosa indígena Yacurmana Y renace mi pueblo O tu pueblo O tu pueblo O tu pueblo Es el lugar Del que nunca partimos Porque es imposible Alejar el alma De esa mágica región Donde aprendimos a querer la vida Donde vivió Donde vivió Nuestra infancia Los secretos callejones Las largas calles Sin nombres El río seco Con su lecho de piedra Bramador con las crecientes Las manos Y las trenzas De doña Rosario Y los ojos de mi gente Con esa mirada De indagar en silencio Un viejo caminito Senda gris Recolle mi nostalgia Habita en mí Por él se va a viajar A mi canción Buscando el pueblo azul Donde nací Si una brisa perdida Trae a mí Aromas de polé Y de cedro Igual que un campanario Al corazón Se puebla de palomas Más de ilusión Es mi pueblo Un serro azul Es rumor de acequia En el pará Es la gente Es la gente El sol Sé que también sentirás Esta vieja añoranza Que te hará volver En el pará En el pará En el pará Sé que tu pueblo Sé que tu pueblo será Sentirás Esta vieja añoranza Que te hará volver Un viejo caminito Senda gris Gente de mi pueblo Cuarta temporada Altyaz